Bueno, gracias Corral por la pregunta. Evidentemente tenemos que ser muy prudentes al existir secreto de sumario, bueno, en general al existir cualquier tipo de investigación judicial en fase de instrucción, como todavía no nos han podido corroborar ni a la delegación del Gobierno, ni a la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, ni al Observatorio del Consejo, la General de Poder Judicial, la posible relación entre estas personas, pues evidentemente si hubiera habido algún tipo de relación secreta, previa al asesinato, se computaría como un feminicidio. Les recuerdo que anunciamos que empezábamos este año a realizar esos cómputos de todas las clases de feminicidios, incluido específicamente el sexual, por el que además han interesado todos los organismos internacionales, incluido el EIG en Europa y ONU Mujeres, pero no vamos a poder ofrecer los datos hasta que hagamos la primera valoración semestral, porque es la primera vez que ponemos en marcha todo el mecanismo interinstitucional que rodea el cómputo de los feminicidios, digamos, íntimos o en pareja o expareja, aplicados a todas las demás clases. Así que ni siquiera podemos ahora mismo conceptuarlo como feminicidio, aunque en su momento sí que evidentemente estará incluida en algunas de estas categorías. Pero en este momento tenemos que dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Poder Judicial. Gracias.